Bienvenidos a la explicación de 2 minutos de lo que vamos a jugar hoy Hoy me van a jugar Vamos a jugar Varus Potter Varus AP porque me lo están pidiendo Partimos de una base que vamos a llevar Manamune Porque si o si necesitamos mucho maná Aunque sea un Varus de AP Vamos a hacer el Manamune Me dirán, no pero si es de AP ¿Por qué no te llevas el Báculo del Arcángel Que también te va a dar maná? Porque no, necesitamos un escalado también con un poquito de AD Porque a fin de cuentas las habilidades de Varus son de AD Lo que hace el AP es la pasiva del Carcaj La segunda habilidad Que cuando le explotamos las 3 marcas Le hacemos daño AP más escalado Y el ulti es lo que escala Por lo cual necesitamos un ítem Aunque sea que me dé mucho maná Reducción de enfilamiento Y un poquitito de AD Para el tema del farmeo y fase de leñas Botas que vamos a jugar Jonia No hay botas de penetración mágica Lastimosamente Después Ítem mágicos Eco de Luden El Eco de Luden Lo vamos a activar con la primera Tirando flechas desde lejos Nos va a servir para pokear A fin de cuentas es un Varus Que va a ir desgastando 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 Y cuando llegue el momento justo Se pongan al rango de mi ulti Tiro ulti Activo la segunda Tiro tercera Tiro primera Y pum Es un one shot O sea Es así como funciona un Varus de AP Segundo ítem Que me Báculo del vacío Necesitamos daño Penetración mágica Necesitamos todo Rabadón También lo queremos Y el último ítem Si o si Va a ser a elección Puede ser un tormento de Leandry Para activar la maestría de Aery Puede ser un Morelo Aunque la tercera habilidad de Varus Ya tiene corta curación Puede ser un maldición de Liche También Actuamos el legozo Diente de Nasser Yo no lo pondría Y si no Orde del infinito Que a mi siempre me gusta Hacer one shot Pero está Estos son los ítem Sí guardad Esto no me interesa En cuanto a las runas Aery Lo mejor que vamos a poder jugar Si vamos AP o AD Lo que sea La letalidad Vamos a llevar Fragilidad Si metemos EC Hacemos 5% más de daño O sea el ulti Ya metes tú Metes EC Los deja piso Y ahí Bum bum Daño Llevamos Cazador Titán Porque no hay otro mejor El Lord de Anulación Escala más con AD Que con AP Entonces Y después Llevamos Cazador Genio Para reducir más el CD Y spamear y spamear Chao Muy buenas gente ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video Canal Decimos que la serie De cual Riff Hoy toca Varus Potter Varus AP ¿Por qué? Porque Handren Básicamente me lo está pidiendo En los comentarios Me dice Trae Varus AP Que los Pro Player Lo están jugando Una cosa Pro Player Es el que juega en el Mundial ¿Está? Cuando vos vas A lo recomendado Y ves las builds Con mayor winrate Entre comillas ¿Está? Vos tenés que fijarte En el perfil de esa persona Cuánto winrate tiene Si esa persona Tiene arriba de 60 Es que esa persona Juega duo Juega premade Entonces Es un winrate falso Si juega solo Como yo Va a tener un 50% Pero vamos a jugar Un Varus La versión que yo diría Un Varus AP Porque hay gente Que lo hace con diente Denayor Y es que Varus AP Para mí Es un Varus Que va pokeando Desgastando con la Q Tira el ulti Y te hace el 1x Aparte Nadie se espera El daño que hace la ulti O sea Están como que Oh es un Varus No me hace nada Y cuando les pega la ulti Que la ulti Si que escala Zarfado con AP Jajaja Espera Vamos a ir Tranquilazo Farmeando tranquilo Necesitamos sacar Mana Munen Necesitamos cargar Mana Porque aunque sea un Varus De AP Lastimosamente Varus traga Mana Entonces tipo Si tiro 3 flechas Penetrante Y me quedo sin mana No me va a dar el mana Para el ulti El 3x ahí Que moleste Molesta amigo Solo molesta No pasa nada Y nada gente Nada Jandre Yo te traigo el video De Varus Y vos me vas a regalar La coca ¿Verdad? Jeje Estoy jugando con Aeri Maestría grande En las rojas Fragilidad En las azules Tengo cazador genio Por el tema del CD Necesitamos Es un Varus Es un Varus De spam Spamear 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 Ya lo digo O sea Pasa que claro Sabes cual es el problema Del de AP Que nosotros vamos a recién pegar Zarpado En plan Se va a notar Cuando meta la ulti Cuando tenga Rabadon Entonces Va a ser como el tercer Cuarto item Entonces no va a ser tan Wow No es un Varus AP Entonces Es como cuando hice el video De Kai'Sa Que juegue Kai'Sa medio AP Pero en realidad No era tan AP Porque necesitaba Evolucionar la primera Necesitaba Manamune Tiene cositas Bien Nada Está spameando Está tirando mucho La linterna al pedo Es un boludo Toma agarrate esto Agarra eso Agarra eso Agarra eso Agarra Anda que agarra flaco Creo que va a morir El Thresh Porque Mira 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 Uy Está muerto 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 Uff No te lo puedo creer Andate la línea amigo Mirá Pero que hace Boludo O sea Si le mete otro Stun Le mete el Stun Listo Ya está Afuera Yo no tengo Curar No tengo nada No te puedo salvar Así que F Qué pelotudo Qué pelotudo Chao Bien Bien Tenemos su ulti Gente El Israel tiró su ulti Para apoyar la web Y vaquear Yo lastimosamente No puedo hacer eso Vamos a hacer esto Voy a vaquear Voy a comprar Lágrima Voy a llevar botas De reducción Ya Siempre botitas Mis chiquitines Por favor Hagan caso Ustedes sean el ejemplo Ustedes vuelven las botas Rápido Vamos a voltear Vamos a llevar una espadita Vamos a Pamear un cacho De habilidades Para cargar La lágrima Y voy yendo Espero que el Thresh No muera Mirá Thresh Peleando contra una Sena sin maná ¿Sabes qué es lo peor? Que la Sena lo está Cagando palo Mirá Mirá Lo cagó Vale Sena sin maná Cagando palo A Thresh Ulti de Galio Para salvar al Thresh Manco Ulti de Galio La basura Es más Si el Galio Hubiera pingueado Oh Mirá No 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 Para atrás Para atrás Para atrás No Necesito banqueo Voy Lo hago así bien Tomá La ulti en la boquita Gracias Kipra padre Ojo Corran 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 Tres marcas La exploto Vive al Gil Wtf Mató Se la llevó el Thresh Mataron a un enemigo ¿Por qué en esta build No voy a ser diente de Nashor? Porque No soy El Varus AP Para mí Para mí Para mí Para mí No es un Varus Que esté pegando autoataques ¿Va? Porque vos tenés que pensar Que la ultimate Cuando vos se la pegás a alguien Automáticamente pone Tres marcas De tu pasiva Del carcaj maldito ¿Va? Entonces tipo es Ulti Y exploto las marcas Es Tiro ulti Activo la segunda Tiro la tercera Y pego un par de básicos Y tiro la primera Ojo Vamos a meter esto rápido Estoy llegando Tiro esto Para limpiar su último minion Buenísimo Dale Pelea 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 Tengo la ulti Un poquito más Acá Bien Buenísimo Activo la segunda Tiramos la primera Buenísimo Daño 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 Vamos Está muerto 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 Gracias Doblete para padre Bien de bien Mis negritas Bien de bien Eh Ojo Bien Me gusta más el de letalidad Yo Es que Barus Tiene tres formas Letalidad AP Y otra Se muere el 3 Man Comen Por qué no vaquilla Cuando le digo Boludo Vamos a buildear AP Ya gente Porque si no Vamos a buildear El eco de Luden Porque el eco de Luden Lo que va a hacer es Pokear Si ya de por si Tenemos la Q Con mucho rango Para desgastar Cada vez que impactemos La Q Va a saltar El eco de Luden Y si nos vamos a buildear De AP Cada vez El eco de Luden Va a pegar más Entonces Va a ser un pokeo Un pokeo híbrido Porque vamos a tener La Q física Y vamos a tener El efecto del eco de Luden Podría hacer El 2 contra 1 ¿Verdad? Nah No les gano No les gano Porque la cena cura Y nah Es muy trajito Uy Si hubieras metido el gancho Si hubieras metido el gancho Ojo Que tengo el efecto De quemadura Estoy yendo Vi No te mueras Nah Se muere la villa Galio Te van Galio Mira el mapa Galio Mira el mapa Galio Tira flash No Si correndo Si correndo Si correndo Si correndo No Le tiro el extra Acoso Se la contagia la cena Queda estuñada ¿Ves como le explotamos la marca Y ya hacemos daño? Aparte Que es lo bueno Uy Para casa Que es lo bueno Que cuando vos activas La segunda habilidad El carcaj Maldito Tenés varios segundos En el cual está activado Varios segundos En el cual Tipo Cada vez que pegués Un básico Está potenciado Y cuando le explotás Las marcas Se explota Joder La cena quemando La ulti Como si nada Está el lux Podría llevarme una placa Pero Joder Es que me voy Me voy Porque no sé si van a venir Las lux Prefiero que no me agarren Acaban de revelar Rompe este warme negrito No Es muy Es muy Es muy Heal El jungla Como lo va a iniciar Le pego Le pego Es real Vamos a comprar Si me voy Me apuche En la cabecita Que puntería Que puntería Se muere otra vez El jungla Este que mata El real Bien Yo voy a apagar Aprovechando que Estos están peleando Buenísimo Buenísimo Vamos a comprar Tenemos el eco de Luden Vamos por el Rabadon Necesitamos el Rabadon El Rabadon Es lo mejor Es lo que va a ser Más el escalado de AP Joder No podemos robarlo Están lejos Están muy separadas La pared Si tuvieran más para adentro Le meto la ulti Y se la explote Están muy adentro Y el Thresh En vez de pegarse a la pared Para que yo tire la ulti Joder Pensé que si íbamos Para ese lado Que pelotudo Se están regalando Es que el Thresh Loco El Thresh y el jungla Al pedo Menos mal que Yo y Pyke Y estamos más o menos bien Y es un Pyke Todo por allá What the fuck Man No, 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 no Mierda Está el Master G Mierda Está la Zonita Hija de puta Hija de puta Flashó Para meterme en el Stump What the fuck Por tu culpa Thresh Por tu culpa Wey Todo lo que me mueró El Thresh En llegar a la línea What the fuck Amigo No quiero ni verla La Will Porque estoy seguro Que no Ah, si Tiene Watt Tiene botas No le puedo más decir nada Tiene botas Y placas del hombre muerto Por lo cual Tiene mucha velocidad De movimiento Pregunta al millón ¿Por qué Moras te tratan de llegar? Guacho Oh, mala suerte Que la Tomable Racha la basura Gente Que campero Si vale Putos camperos Del orto Era para tirar la torre Vamos a pillar acá No me comas el farm Amigo Hija de puta Hija de puta La mierda esta te revela Nada Baiteamos Ahora pongo el war Vamos a ver si Mirá, mirá Viene Senna Hola Senna ¿Cómo te va? Toma la cenita Ultima la botita Actiamos la segunda Primera Hija de puta Me hizo AKS Uf, me dio la real Pero me llevé la kill De la real Putitos Vamos a pillar gente Tengo que tirar esta torre Urgente Si fuera de letalidad Hace rato la tiraba Vamos, vamos Otra oleada Otra oleada Pasa que Tienen un timo No creo que esté acá Pero es que si me agarra timo Nada, nada Vamos a pillar Vamos a pillar Pullo esta wey Y me voy a ir a mierda Es que claro No veo a timo en el mapa Y listo Vámonos Ahora si Me tengo que apurar Sacar el rabadón Sacamos rabadón Verdad Y vamos por bastón Del báculo El vacío Porque me va a dar daño Pero me va a dar penetración Mágica 0-5 el timo WTF WTF El pike lo cago a palo Arriba Jeje Lo bueno Que si jugás a P No necesariamente Tenés que activar la segunda Con la primera Podés hacerlo con la tercera Con tormenta de flechas También Mirá A ver cuánto pego Pakatex No me pego tanto Falta que me falta Me falta un item Lo que pasa No, me ha sabido La vi Uy, acaban de matar al pike El timo Corran, corran, corran Corran, corran Uff, fallé la ulti Corran, corran, corran Fallé la ulti Y le bajé un poquito la vida O sea Si le hubiera pegado la ulti Yo creo que lo mataba Yo creo que lo mataba Si le hubiera pegado la ulti Actuaré esto Me voy a farmear la wey de abajo Me voy a pullar rápido Necesito el oro wey Necesito rápido Veloz Solo la voy a pullar Empujo esta wey Y me voy para atrás A menos que no me venga nadie Y pullamos otra wey Buenísimo Ves como salta el eco de Luden El eco de Luden Va a ser buenísimo Porque tipo Le pegas la primera Si esta cerca de otro gil Salta el eco de Luden Les hace un poquito de daño No es mucho daño Sinceramente no es mucho daño Pero es daño wey Bien Tenemos el rabadón Ahora si vamos a comprar rabadón Ya en este punto Ahora si que empezamos a A pegar un poquitito de AP Vamos a hacer Báculo el vacío Y el ultimo item Uff El oro del infinito me gusta Pero es que podemos hacer Muchas cosas en esta partida Tormento de Liandry Causa quemadura Lo cual activaría A Eri A distancia Ejemplo Le pego una Q Y si el tipo se sigue quemando Se activa a Eri Mirá 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 la Lux Cuanto te pego Lux Cuanto te pego Lux Dos Q Y mitad de vida está Y soy AP Le llego a meter el Ulke En la boca Y se caga viva O sea Jejeje Me dejaron por acá Y Vamos a ver A ver A ver A ver Estaba cena por acá Puyando El dragón Joder macho El jungla arriba Tendría que estar bajando Pase el dragón Lo puse a esto wey Rápido Por favor Rápido Rápido Quiero hacer cositas Mirá mirá Master G arriba Mirá 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 el jungla En vez de daquear Canceló el vacío Se van a morir Se van a morir Se van a morir Se van a morir Se muere Jogla Dicho y hecho Otro dragón De free regalado Pero que tipo Pelotudo O sea Se muere Pike Dios mío Pero men Tenés el tiempito O sea Te estás dando cuenta Cuántos segundos faltan Para que salga el dragón Por qué corno Está puyando Arlatov Chabón En vez de decir Bueno listo Matamos acá Vamos a rotar Si si Ataquen al dragón Atacalo vos Vos sabés que tienes El smite amigo Te acabás de morir En el top Regalaste el dragón Y querés que yo Lo vaya a hacer Yo no lo voy Ni lo pienso hacer Tiraré Dos o tres flechas De lejos Y más nada O sea Ni siquiera están acá No hay visión Para adentro O sea Vos tirás el ulti acá Enganchamos ahí Buen daño Tiramos la segunda Primera Para afuera Este feo Se sigue Primera de vuelta Para afuera Esa fea Ay se fueron muy lejos Corre 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 Que llegamos Corre Que llegamos Corre Que llegamos Buena ulti Galio No te la puedo creer Tiró flash Tiró salto Tiró todo Boludo Le pegaba la flecha Lo mataba Aparte Sabes que es lo bueno De jugar Varus así Con esta build de Manamun Es que no piensan Que sos troll Van a decir Este es un Varus De letalidad Porque ojo Después también está esa Que si te toca Ejemplo Un equipo En el cual dice Varus AP Varus AP Estró Que se pone medio taradito Porque no saben De builds ¿Entendés? Por lo menos Te sirve No la pensé Por ese lado Soy re inteligente Guacho Hicimos una build Bastante buena Dejame Déjamelo 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 Botón Tenemos bastón del vacío Vamos a Voy a puyar esto rápido Y vamos a comprar El bastón del vacío Mis niños Galio De chocotras Vamos a comprar El bastón del vacío Y Como digo Último item No sé que quiero Puede ser Tormento Liandre Es una opción Pero es que El orbe del infinito El morelo Los tres items Son buenos Pero me voy a quedar Con el orbe del infinito Me voy a quedar Con el orbe del infinito Y entonces Si le pegamos A alguien Le hacemos mucho daño Con la Q Vamos O la cena Pausena La maté Con el ulti Vamos Daño 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 La torre 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 Toma Lutz Parala de pecho La paró de pecho Ay Dios Le pegaba la Lutz Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Esto de GG Well Play GG Well Play Ojo Ojo Ganá Pike No No GG No tenemos Minion Puyen 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 La saco Después Activa Segunda Tercera Primera Y listo Y lo borrás Es que es así Varus AP Parapapa 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 Ojo Ojo La escena Acá No sé Si está Sola La La Boluda Arriba Ojo La ulti Escena No pasa Nada Daño 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 Ojo Que nos está Planqueando El Master Master Tengo más Minion El Master G Uy No te lo puedo creer La matabas Galio Llego Llego En el Master G Lo seleccionamos Tira la Cu Tomás Torreta Pum Espectacular Espectacular Gente Espectacular Bonito Y esto es GG Well Play Esto es Lo que yo Consideraría Una build De Varus AP Capaz que no te gusta Capaz que preferís Dientenage Capaz que no preferís Manamune Yo si lo juego Lo jugaría así Así que Handren Si estás viendo el video Este es mi Varus Si te gusta Bien Si no Bien Yo cumplí Querías Varus AP Te lo traje Ahora yo quiero una Coca A ver si vos cumplís Coca-Cola cero Por favor Soy Soy diabético Pero nada Vamos a arreglar Que el MVP Se lo lleva Galio Lo cual es Es Super falso Se lo lleva Por asistencia 7-3-10 Yo 10-1-4 O sea Estuve en 3 peleas menos Pero yo maté más Morí menos Y tengo más oro ¿Verdad? Me despido Los quiero un montón Chau 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 ¿Verdad?